Y ahora vamos con temas internacionales, miren, tensión en Guatemala, pues en medio del proceso de transición de gobierno, el Ministerio Público allanó dos sedes del Tribunal Supremo Electoral, investigando irregularidades durante este proceso. Veamos. En un nuevo episodio de controversia post-electoral, el Ministerio Público desarrolló allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde se abrieron 160 cajas con los votos emitidos en la primera vuelta, en seguimiento a una denuncia por supuestas alteraciones en los resultados del 25 de junio. El fiscal aclaró que estas acciones no tienen implicación directa con el partido Movimiento Semilla, pero sí habló de presuntas irregularidades en la formación de dicho partido. Ya llegamos a casi 8 mil firmas falsas. En una hoja hay cuatro veces la misma persona repetida. Apenas horas antes, el presidente electo, Bernardo Arevalo, pidió que además de las reuniones de transición con el gobierno actual, se detenga la persecución contra su partido. Cese la persecución judicial y la intimidación en contra de nuestro partido. A lo cual, el secretario general de la OEA, que permanece en Guatemala como observador del proceso desde la semana pasada, sumó. Es fundamental que este proceso de transición no sea empañado por nadie ni por nada. Mientras, el presidente actual reiteró. Y si es necesario mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste. Como parte del proceso de transición, se entregaron documentos al gobierno electo para informar del estado actual de los ministerios de Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.